La actuación de los Mossos, que ha sido tan aplaudida, pero que debe ser observada con un poco de rigor, con un poquito de rigor, oiga, si el día 16, cuando en este programa le contamos que había habido una explosión en Alcanar, el día 16, es decir, 18 horas antes de los hechos de las Ramblas, se investiga bien Alcanar, a lo mejor no estaríamos hablando de lo mismo. En el 2016, Bélgica pidió informes sobre el imán de Ripolle. Sí, sí, venga, de una forma, bueno, informal. Y se le dijo, no sabemos nada. Cuando Bélgica te pide esos informes y tú investigas al imán de Ripolle, a lo mejor, que había estado ya en la cárcel, a lo mejor encuentras algo.